oh si parece que hacía falta peso chicos eso es porque vienen cositas muy chulas y aunque sea subiendo fail seguimos parece que hacía falta peso parece que ya vuelvo a subir vídeos así que estoy muy contento hemos traído mirad no cuatro rojos que están por ahí no quiero que se rayen y les pongo mantita y luego son como mis hijitos a veces los discos así que bueno si os parece vamos para dentro para que me vais a ver las orejas muy así eso no así que hoy toca una bomba tocan am raps y estoy muy contento por eso porque sé que va a pegar una muy muy fácil y os voy a explicar luego con el tema del jugo así que vamos para tres semanas y subir vídeos y no sé qué está pasando que voy a tirar dos cincuenta hook la barra está el eco de sema los calibraos todo perfecto no sé los atrás ahí sabes ni los he utilizado o sea no sé no sé tres semanas subir vídeos y me he vuelto loco nada justamente visteis el último vídeo con el tema de la barra y bueno hoy va a ser el primer día que tiene un momento acá am rap como os he dicho amro dos dos setenta por cinco es un pepino con la barra rígida con todo con straps pero ya me estoy adaptando al hook y hoy va a ser el primer día he tirado ya los 220 hook que estaba siempre llegando hasta 220 hook y ya tiraba las series efectivas y iba a tirar 250 por primera vez a ver cómo va con el tema del hook pues voy un poco puteado porque se me abre el dedo pero bueno y con talco claro no lo había dicho tampoco el talco flipas así que bueno vamos a ello os dejo con los 250 hook y 270 por 5 que es un pepinazo que flipas lo quiero sacar además bien y a Jordi le toca 240 por 4 en sentadilla te grabamos grávales 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 ha dicho que sí increíble el pepino en sentadilla así que vamos a por ello vamos seguro va va vamos muy bien vamos si va genial vamos va 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 sigue ten paciencia vamos vamos va 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 muy bien no 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 vamos va 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 guau guau culo culo guau 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 ¡Brutal! ¡Muy bien! ¡Pum! Vamos extendido, ¿eh? Haciendo el brazo, ¿eh? ¡Vamos, eh! ¡Va! ¡Ya, muy bien! ¡Qué buena! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Qué buena, bro! ¡Vamos, va! ¡Eso es! ¡Vamos, nicho! ¡Va! ¡Va! ¡Vamos! ¡Va! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! Mucho mejor que el... ¡Argh! ¡Vuelta, pata carrer! ¡Esa es! ¡Ah! ¡Se! ¡Ah! ¡Una, una! ¡Vamos, hostia! ¡No! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Va! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Va bien, va bien! ¡Va! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Dos! ¡Va! ¡Tres! Tuve la P6 ¡Brutal! ¡Vamos, eh! ¿Qué pasa, chavales? Que sepáis que, bueno, ya está el entreno. Estoy muy contento de los lunes y cómo lo estoy enfocando. Y quiero volver a retomar los vídeos de los lunes y todo. Además que ya estamos aquí en el Kratos, estoy más contento que nadie, os lo aseguro. Y, bueno, he dicho antes lo que solíamos hacer, aunque no habíamos empezado con el sushi, lo que solíamos hacer era grabar, o sea, sushi, los entrenamientos a muerte y tal, y luego os explicamos un poquito cómo iba la planificación. Así que esta es semana de AMRAPs, ¿vale? Parece un poco mentira, porque semana de AMRAPs, ¿vale? De final del bloque de volumen, antes la acabamos con un AMRAP, es verdad que me dejaba muy muy frito el AMRAP. Y ahora es meter una top set fuerte, es lo que hemos hecho, básicamente. En la banca no, en la banca va un poco distinto. Pero la sentadilla, por ejemplo, sí que va a ser muchísimo más guerra, que os la voy a grabar el jueves, ¿vale? Va a ser una puta bomba. Dos sesenta por cinco es, sí. Por cinco. Así que Jordi os va a contar un poquito lo que hemos hecho, aunque estén en el canal de PSTUDIO. ¿Vienes Jordi? Sí. ¿Qué quieres que cuente en concreto? La plana un poquito. ¿Cómo vamos? En general. Sí, lo que hemos hecho. ¿Es que por qué semana vamos ahora mismo? Once. Doce. Doce. Vale. A ver, os comento un poquito. Vamos por la semana doce, como ha dicho Joan. Las primeras dos semanas le dimos mucha prioridad a la Hybar y al convencional. ¿Vale? Como visteis acabó con una single con 250 en Hybar y una single con 285 en convencional. A partir de ahí ya hicimos la transición de la Hybar y el convencional al sumo. ¿Vale? Bueno, con este contratiempo que ha habido el tema de la barra y todo. Ese fue el último vídeo para que te hagas una idea. Pero entonces desde ahí ya no saben nada. Vale. Pues hicimos una transición, ¿vale? Y obviamente nos centramos en los movimientos que obviamente Joan tira kilos, que es la low barra y el sumo. Bueno, a partir de ahí poco a poco fuimos avanzando el volumen y ahora ya llevamos cinco semanas de volumen. O sea, de este mesociclo de volumen. Y hoy supuestamente, como bien dice Joan, supone que era el último día del bloque de volumen, la última semana. Y pues cuando, según como lo plantees, puedes acabar con una otra. Pero esta planificación hemos decidido, ya que teníamos los objetivos muy muy claros, hemos decidido meter una top set fuerte, entre comillas. Con el peso muerto sumo, como habéis visto, todavía estamos un poco viendo cómo se va a adaptar a cargas altas. Aunque haya sido hoy el AMRAP, obviamente ha ido tan fácil porque creas que con la transición de la barra también vamos un poco perdidos siendo realistas, ¿sabes? Obviamente ajustarlo un poquito más fuerte habría sido quizá mejor, pero bueno. Bueno, el objetivo que son los 310 lo vas a cumplir seguro. Pero la cosa, yo quería ir a por los 320 que son seis rojos. Yo es lo que nos pusimos. Y aparte, de los seis rojos, me vendría muy muy bien de cara al otro objetivo que son los 800 kilos en total. ¿Sabes? Sería rascar por todas partes. Espérate, que viene una persona. A partir de la semana que... Bueno, la banca, como ha dicho Joan, va totalmente diferente. No vamos a meter ningún tipo de ondulación ni nada. De hecho, la acabaremos justo un día antes. Y a priori, la semana que viene, era meter una ondulación. Pero según como haya también a nivel de RP y todo, pues ya la ajustaremos o seguiremos, ¿vale? Con la planificación. Pero... Nada, en general es eso. Ya contaremos de la sentadilla, pero que va increíble. O sea, acabo con una triple con 290 que yo personalmente pienso que va a ser brutal. El peso muerto. Sí. Y espera, una cosa importante. No sé si lo... Bueno, sí que lo habéis visto, obviamente. Hook ha sido una liada que flipas, pero mixto me ha ido de locos. O sea, ojito... Sí. Ojito con el mixto. Aunque no sea tan... No mole tanto meter mixto en el sumo, como por ejemplo comentamos en el canal de pvstudio, lo comentamos. Sí. Pero bueno. Bueno, ya sabéis que Joan ha estado muy motivado con el tema de competir. O sea, de verdad que quiere competir. Ahora ya fuera coñas, fuera hype o como quieras llamarlo. Está motivado con competir, quiere competir y obviamente tenemos que hacerlo todo lo más similar a la competición. Estamos probando el hook porque a priori, como dijimos en el canal, a nivel de activación, simetría, etc. Va mucho mejor. Posicionamiento. Es muy importante y todo, pero está bien teniendo muchos problemas. También tiene que adaptarse, pero si no, pues obviamente no queda otra que optar por el mixto. O sea, por el mixto, perdona. Así que es eso. Está encontrado cómodo, o sea, que iremos viéndolo. A ver mixto me agarre toda la vida. Sí, realmente. Lo único es que con el sumo no lo había probado. Y nada, eso. Pero que pinta bien el tema y está motivado y ahora ya empezamos a tirar cargas saltas a full y a priorizar ya como digo los días pesados. Se vienen cositas, se vienen cositas. O sea, teniendo muy en cuenta que vienen bombazos. Que al final la barra rígida no me resta tanto como pensábamos. Las cosas como son. A ver. Me resta, obviamente. Pero va a estar chulo. Yo, personalmente, me lo estoy pasando bien hasta con la rígida. Sí, sí. Es raro, muchas veces, estar tirando cargas por debajo de 300 kilos, porque estaba acostumbrado ya enseguida a empezar con los 300 kilos. Pero bueno, estoy motivado. Y algo que me viene muy bien, que se lo comenté a Jordi, es que realmente yo ya he tirado esas cargas. Me da igual la barra. Yo a 300 kilos no te enfrentas igual. Si no las has movido ninguna vez, que si ya las has movido muchas veces. Y yo las he movido muchas veces. Entonces ya os digo que mucho la barra, lo que sea, bumpers, que flexe, pero yo 300 kilos sé lo que pesa perfectamente. Es como cuando has tenido una lesión y, por ejemplo, tu RM son 220 y tienes una lesión y por diferentes circunstancias vuelves a empezar. Una vez vuelvas a tocar esos 220 no es lo mismo que si los tocas por primera vez. Eso es como todo. O sea, o yo que sé, hacer la banca touch and go y te pueden hacer parada. Pues no es lo mismo. Bueno, pero... Ya has sacado esos kilos de raro. Exacto. O ya has tirado de su peso. O sea, que la mentalidad es diferente. Así que eso es todo. Estoy muy contento que lo sepáis. Aunque últimamente las cosas no estén saliendo demasiado bien en general. Cosas también personales y demás. Pero bueno, estoy motivado por entrenamiento. Y el entrenamiento creo que es lo único que no me afecta. Y vengo cada día aquí motivadísimo. Así que eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Voy a estar subiendo muchos. Que el nuevo canal o lo que sea esto. No sé, supongo que sea el nuevo canal. Hay que dar la caña. Así que muchísimas gracias por estar viendo esto a los que estéis trabajando. Chao, chao.